¡Zombie Apocalypse! Cuando veo tanta gente hablando mal, a veces hablan mal de, como digo, yo no estoy a favor de todo lo que hace que es Fear ni nada, pero hay veces que la gente habla mal de esto o por ahí da información errónea y ahí es cuando a mí me salta la picha, porque yo digo, vamos hermano, no te cuesta nada informarte un poco y hacer un tutorial de calidad. O sea, me parece que está muy desvirtuado el tema de hacer tutoriales de calidad y pues, claro, renta mucho más hacerte 4 o 5 tutoriales de lo mismo que en realidad no te están dando ninguna solución, pero tú te ves los 5 y me das 5 reproducciones. De hecho, quiero aprovechar el vídeo para avisar de que es muy posible que directamente siga grabando uno que otro vídeo como hasta ahora, muy esporádicamente, pero que directamente los desmonetice a todos, porque ahora con lo de la ley copa se me complica mucho. A mí yo no soy un youtuber, o sea, no le voy a meter a esto más tiempo de los 10 o 15 minutos de manales que le suelo meter, o sea, tendría que ponerme a cambiar la forma que tengo de desarrollar los vídeos para que sean family friendly y apliquen para que lo puedan ver los niños o directamente restringir a que los menores de edad puedan ver mis vídeos. Y que me parece que, vamos, hay muchos chicos. Es que este juego abarca un rango dinámico de edades increíble. O sea, que yo tengo amigos de 40 años que juegan en este juego. Bueno, yo casi tengo 30 así. De 40 años que juegan en este juego y tengo conocidos pequeños de 11 años que juegan en este juego. O sea, que cómo haces una guía para tanto margen de edad. De edad. Entonces, directamente, como digo, como yo no tengo ni la más mínima idea de dónde se van los ingresos de YouTube que yo gano con la monetización de los vídeos, pues me da igual. Directamente los desmonetizo todos y a la verga. Todos en algún momento en adelante, ¿no? Los más viejos pues seguirán monetizados. Así que bueno, quería hacer ese pequeño aclaramiento, esa pequeña aclaración, perdón, aclaramiento está mal dicho. Y directamente empezar a hablar del evento este de Navidad y de los adornos. O sea, se habló mucho, ¿no? Y hay muchas teorías sobre el tema de los adornos y el ranking y este tipo de cosas, como ven aquí, de esta clasificación. Y yo creo que dentro de las teorías más fuertes que hay, porque sí que hay muchas y no me voy a poner a ver cuál está más reforzada o cuál tiene más huecos argumentales. Sino que directamente voy a decir en la que yo confío. Yo creo que esto, A, es un ranking falso, ¿no? En el cual Kefir manipula la tabla más que nada como se le canta al nabo. Esa sería como una de las opciones, porque sé que muchos le echan la culpa a los que usan datamod y a mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver los que usan datamod con el resto de los jugadores. O B, que es la más controversial y es la que yo más apoyo en un sentido de por qué no me trago todos los que me venden. Que directamente esto es totalmente ficticio. O sea, el evento entero es ficticio. O sea, tú aquí te ponen esta tabla, por ejemplo. Espera, te vamos a comer algo de vaso porque yo voy a tomar agua aquí. Y ya me voy a ir derecho por allá. Creo que aquí tengo unas de estas cosas. A ti te ponen este evento, bueno, Kefir dice, bueno, a ver, vamos a desarrollar un evento. Este evento, ¿no? Como muchos otros que han habido, que por ahí han sido más transparentes. Y, no sé, por decirte, clasificación de árboles de Navidad. Tenemos cero puntos, ¿vale? Que el primer día, el 5% sean 1.000 puntos. Que el segundo día, el 5% sean 1.500, 2.000, 4.000, 5.000. Entonces, sin importar que la gente en general suba o no suba sus adornos, el mínimo del 5% va a ir subiendo diariamente de forma constante. Programado. O sea, en realidad no estamos compitiendo con gente, sino que estamos compitiendo contra una programación. Que, vamos, porque esto es muy raro. O sea, la verdad que hay muchos aspectos de estos eventos que son muy raros. Y que pasó lo mismo con el Fuerte Musgo. Yo creo que el Fuerte Musgo era absolutamente igual. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a llevarnos, no sé, unas luces para refinar, ya que estamos. Y una de estas que la subí por la misión diaria y ya que estoy la que quiero terminar la subida esta. Entonces, como digo, total y absolutamente ficticio. Pero, ¿qué es lo bueno? Porque a priori uno lo oye y dice, oh, pero qué malo, ¿no? Lo que está haciendo Kefir. Pues no, no tiene nada de malo. Sino que lo bueno, porque, a ver, voy a hacer otro inciso. Porque mucha gente dijo, y vi varios youtubers diciendo, no, 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 porque para llegar al final, ¿no? O sea, hay que subir, vamos a verlo aquí. Para llegar al final, ¿no? O sea, para tener, llegar en el 5% en el último día vendría a ser, todos deberíamos tener todos los adornos en 40. Pues bien, eso es real. O sea, hay que tener los adornos en 40. Pero claro, luego está el otro hecho de que si en teoría estamos compitiendo contra personas reales, pues habría, yo siempre saco una módica cuenta, ¿no? De que aproximadamente, según Kefir, hay unos 50 millones de jugadores a nivel mundial. Si hay 50 millones de jugadores, pues el 5% son aproximadamente 2 millones y medio. Entonces, si 2 millones y medio de jugadores tienen todos sus adornos a nivel 40, pues el 2 millones y medio, uno, ¿qué hace? Porque ya no entran el 5%, ¿no? Entonces, pues, lo que dijeron fue que era una carrera, que los primeros, en este caso, poniendo un ejemplo, 2 millones y medio de personas que consiguen tener todos los adornos a nivel 40 iban a entrar en el ranking y el resto no. Pues la única forma de saber eso es tener todos los adornos a 40 y no entrar en el ranking. Esa es la única forma que tenemos tangible de poder apoyar y avalar esa supuesta teoría. Pues para mí no, para mí todas las personas que logren tener sus adornos a nivel 40 ya estarían en el ranking, sin importar si son o no partes de esos 2 millones y medio. Ando con un pelín de tos. Así que, bueno, quería dejar básicamente eso claro, dar mi opinión sobre cómo creo yo que están diseñados estos eventos. Y como digo, pues nadie lo va a saber en realidad, porque a su vez, con lo del fuerte musgo, pues teníamos... Es que ni siquiera los desarrolladores saben, porque estando en el Discord oficial, pues te dicen una cosa, otros developers te dicen otra, entonces como que las opiniones son tan arbitrarias que tú no sabes quién te está diciendo la verdad en realidad. Así que bueno, como decía, a simple vista parece que sea malo. Y pues no es malo, porque pasa lo mismo que con la ruleta esta de las monedas que hay en la gasolinera, que al principio todos pensaron que era random y luego resulta que no, que estaba programada. ¿Y qué es lo malo de la programación? Que si algo está programado, siempre hay una forma de sacarle provecho. ¿Cuál es el modo? Pues vamos a usar la datamod, que en realidad lo tuve que haber dicho al principio, lo voy a poner entre comillas o entre paréntesis en el título del vídeo, para que los que no estén a favor de... Perdón, no dije datamod y eso no está bien dicho. Los que vendría a ser el salvado de datas. Entonces, los que no estén a favor de hacer el salvado de datas, pues no se coman un vídeo de 15 o 20 minutos, directamente no vean más este vídeo, o sea, porque claramente lo vamos a hacer con el salvado de datas. De hecho, yo subí a nivel 30 estas luces con el salvado de datas, o sea. Entonces, vamos a tomar el nivel más bajo, de momento este, y decirles que el vídeo va a tener un chingo de cortes. No voy a decirles que no. Ahora, en realidad no, porque no quiero hacerlo tan... O sea, no quiero grabar tanto. A eso voy. Quiero que el vídeo sea lo más conciso posible, entonces el momento en el que yo voy a hacer siempre lo mismo, pues no lo grabo porque voy a estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo traté de esto, de sacarle la ficha, ¿no? Una vez... Lo primero que voy a hacer es poner a refinar esta campana, así. Ahí está. E intenté sacarle la ficha al principio, ¿no? Porque dije, bueno, esto tiene que tener una combinación. No sé, poner esto, moverlo, sacarlo, moverlo para aquí, salir y entrar del mapa. Pero bueno, ahora en realidad, como digo, sabiendo que está 100% programado, pues con lo de la data va súper bien, ¿no? Yo creo que más de uno hemos visto varios youtubers ya metiendo aquí 2.000 adornos en un... O sea, 2.000 piezas en un adorno y pues no subirlo ni verga. Sube, o sea, baja más de lo que sube. Si nosotros le damos meta a refinar, baja más de lo que sube, 100%. Está diseñado para que baje más de lo que sube. Pero claro, luego está el que te dice, No, mira, aquí tengo mi reluciente adorno a nivel 40 sacado de forma legal, ¿no? O te lo ves en un vídeo, alguien como yo que subió un vídeo a Facebook subiendo las luces a nivel 30 y todo. ¡Wow! ¡Qué suerte que aquí, que allá! Pues no, hermano. O sea, lo hice con el salvado de datas y eso es posiblemente lo que hagan todos porque es la única forma que hay de subirlo. O sea, la gente piensa que esto se puede subir de forma normal. O sea, la única forma de subirlo es esa o te gastas un chingo en cinta. No hay más opciones. O sea, está la forma del pay to win y la forma del que sabe aprovechar estos errores que tiene el juego, que no es tan mal. Entonces, bueno, dejando esto en claro, ¿no? Al final haré esto, mostraré un poco cómo lo subo y al final tenía ganas de mostrarles cómo farmeo yo estas piezas de adorno que son muy fáciles de farmear, la verdad. Pero que claro, de hecho, si ustedes van a usar este método, no necesitan 2000 piezas de adorno. O sea, necesitan muy pocas, la verdad, porque no vamos a estar perdiendo piezas en ningún momento. Así que bueno, dejando esto en claro, lo que vamos a hacer, ¿no? Recordar que ahora mismo voy a salir y voy a entrar, porque metí ese adorno acá. Tomando ya, que en la descripción dejaré el vídeo explicando cómo funciona el salvador de datas, teniendo en cuenta lo del salvador de datas, pues vamos a entrar y salir del juego para que el juego grave este momento, ¿no? O sea, el momento del que yo estoy ahora mismo por modificar este adorno, ¿no? Entonces vamos a tomarnos aquí nuestro tiempo, entramos y salimos. Vamos a ver si nos ponemos como meta no hacer un vídeo de más de 20 minutos para dejarlo lo más claro posible y que sea una guía corta y concisa y que la gente pueda subir la mayor cantidad de adornos posible. Que vamos, que quién no quiere ese diseño de moto que está chulísimo. Así que bueno, vamos a venir aquí, esto ya lo guardamos, tenemos el adorno como ven en nivel 17, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter acá, vamos a meter algunos adornos y vamos a, como digo, esto también va a depender de la cantidad de adornos que ustedes farmeen, porque por ejemplo, yo acá le doy a refinar y bajó a 16, ¿no? Entonces directamente le doy otra vez a refinar y bajó a 15, le doy otra vez y bajó a 14, le doy otra vez, bajó a 13, como ven, van a ver en este vídeo que esto baja más de lo que sube de por vida, o sea, segurísimo. Entonces como ven, esto ya se arruinó un montón de veces, recién ahí está subiendo un poquito, pero no sube la gran cosa, la verdad, le doy un par de veces más y no sube. Entonces, esto, como digo, ahora mismo yo voy a hacer un corte y voy a salvar la data para volver a como estaba antes, sin haber gastado todos los adornos y con mi adorno en el nivel 18. Así que ya regresamos. Bueno, ahí estamos entrando otra vez, el salvado se hizo de forma correcta porque está demorando un chingo en entrar, ya saben que mi internet es bastante mal. Bueno, de hecho, mientras carga aquí aprovecho para decir que ya está reparado el ordenador, sé que hace poco dije que no se iba a reparar, pues claro, no iba a tener tiempo de repararlo, pero lo que le había pasado es que se le había caído un termo de agua caliente del mate, pues encima, casi todo el termo, o sea, literalmente se bañó mi ordenador, y no, pero vamos, que es portátil, se le cayó encima en todo el teclado y todo, y yo pensé que iba a ser perjudicial, pero no, resulta que no, que se prendió y funciona. Así que, pues nada, espero poder subir más vídeos ahora, si me sobra tiempo la verdad. Pero bueno, eso ya está solucionado. Entonces entramos aquí, como ven, tenemos de nuevo los 700 y pico de adornos, y esto sigue en el nivel 17 de nuevo. Vamos a venir para aquí. Esto, como ven, sigue, le quedan 5 minutos, sigue, por más que nosotros hagamos todos los reseteos que vayamos a hacer, eso va a seguir corriendo, así que no tengan problema y vayan y refinen tranquilamente. Entonces aquí, ponemos ahí en 17, ¿no? Sigue en 17, ponemos los adornos, los subimos y baja a 16. Vamos ahí, baja a 15, es muy cabrón, sube a 16, a diferencia que en el anterior bajó un chingo de veces. Entonces, baja a 15, sube a 16, baja a 15, sube a 16, vamos cabrón, sube. Si sube a 18, pues no, no, no quiero subir, no quiero subir, no quiero subir. Entonces ahora, va a estar difícil, como digo, vamos, que yo la traí a subir las luces a nivel 30 y luego cuando dije que lo hice con el salvador de datas, todos dijeron, ah, pero entonces, o sea, primero pasaron de wow, qué esfuerzo, las pudiste subir. Luego pasaron a wow, entonces si lo haces con el salvador de datas es re fácil. No, no es re fácil, me llevó como 4 horas. O sea, no piensen que es fácil. Ahora, como ven, vamos a tener que volver a hacer otro corte, volver a salir, borrar la data, copiarla de toda la bola y ahora volvemos. Bueno, aquí estamos entrando de nuevo, vamos a ver si sube de una. Por Dios, que tengo muchas ganas ya de no extenderme demasiado con esto. Pero bueno, quería hacer los intentos reales, como digo, para mostrarles que sube y ya luego yo me haré por mi cuenta los remisos necesarios para mínimamente subir todos los adornos a nivel 30 en estos días venideros. De hecho, me gustaría tener ya el evento terminado lo más cerca de fin de mes posible. Venimos de nuevo aquí, volvemos a poner esto a nivel 17 y metemos esto aquí. Pa, subió a nivel 18. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Muy importante. Sacamos esto. De hecho, ni siquiera tienen que sacarlo, pueden entrar y salir, pero bueno. Sacamos esto y salimos del mapa y volvemos a entrar para que se guarde. Cada vez que sube un nivel, ya sea que suba al nivel 15, pues si ustedes quieren, para no gastar ni un adorno de más, suben al nivel 15, se salen, vuelven a entrar, lo graban y listo. Como ven, recuerden, cada vez que hacemos esto, el juego guarda. Se sobreescriben todas las datas que tengamos en nuestro móvil, tanto la data que está en la nube de Google Play también. O de Play Juegos, no sé dónde es que se guarda, pero en alguno de los dos lados se guarda y las dos son de Google. Entonces aquí tenemos ya nuestro adorno en nivel 18 y solamente gastamos esos poquititos de adorno de piezas. Entonces venimos de nuevo, le ponemos esta cosa de nuevo, vamos ahí. Y bajó. Como digo, si ustedes tienen muchos adornos y ponerle ahora sube a 18 y luego sube a 19, como ven, no gasté mucho, la verdad. Y como yo tengo muchos adornos, me ahorro el tiempo de decir, bueno, reinicio el anterior, acá gasté. Dos veces, o sea, dos botonadas más, por así decirlo, que creo que son 15. Gasté 30 adornos de más, pero a mí me sale rentable porque yo farmeo muchos adornos. Si ustedes no farmean muchos adornos, les recomiendo que si en la primera que les fallen uno, se tiren para atrás. Yo no lo voy a hacer porque, como digo, me renta mucho más el tiempo ir farmeando adornos que ponerme acá a reiniciar 85 veces. O sea, básicamente estos adornos se usan exclusivamente para esto. Si yo logro subir todos los adornos a nivel 40, pues que me hago las piezas de adorno, luego me las meto por el traste. O sea, entonces directamente prefiero que me falten e ir a farmearlos a que me sobren y queden reboleados ahí en algún cofre. Así que como digo, eso va a depender más que nada de cómo lo quieran hacer ustedes, de cuánto farmeen, de cuánto jueguen y de cuántos adornos tengan. Como ven, no traje la cinta, no vamos a usar en todo esto, pueden llevar tranquilamente a nivel 40 todos los adornos sin ni una cinta. O sea, no va a haber problema con eso. Venimos, ponemos esto aquí de nuevo, le damos a refinar, baja 18, le damos a refinar, baja 17, 18, 19, 20. Lo mismo, lo mismo que acabo de decir. A mí me sale rentable, así que, porque como ven tengo un chingo de adornos, pero gasté tres veces más de lo que iba a gastar, o sea, de lo que debería gastar en realidad. Pero bueno, voy a dejar este en 20, ahora mismo lo voy a poner aquí y voy a seguir subiendo este. Así ya los tengo parejos todos en 20. De hecho, yo creo que ya subí un pelín en el... Ah, no, bueno, bajé, de hecho claro, bajé porque me quité este adorno de aquí, ya me estaba agarrando un ataque. No, bueno, ahí lo tienen, no subí mucho la verdad, pero bueno. Así que bueno, ya veis, no quiero... De hecho voy a dejar esto aquí ahora mismo. Voy a dejar esto aquí. Ahí está. No quiero extender mucho más el vídeo porque básicamente es eso una y otra vez, o sea, repítanlo la cantidad de veces que se les sea necesario. Y ahora mismo lo que voy a hacer es salir y les voy a decir la forma en la que yo veo rentable farmear muchos adornos, o sea, piezas en realidad. Y ya me dirán ustedes si encontraron una mejor, si les parece que es mucho gasto. O sea, es mucho gasto, desde ya voy a decir que es mucho gasto, pero como a mí las armas, tanto cuerpo a cuerpo, las de cuerpo a cuerpo me van raquetas sobradas. Pero las de fuego también me van medianamente sobradas, más que nada las pistolas, porque ahora mismo lo único que hago que me demanda es el búnker bravo. Y muy rara vez uso pistolas ahí. Entonces yo lo que hago, bueno, justo ahora se fue, muy cabrón, se me habrá gastado. Pero bueno, yo lo que hago es venir aquí, vengo al búnker y pongo el disquete, ¿no? Pongo el disquete, no porque me interesa lo que hay dentro del disquete, sino porque el disquete siempre sale en esta zona, entre la zona roja y la zona amarilla, ¿no? Entonces, teniendo el disquete aquí en el centro, yo viniendo a la zona roja, de zona roja al disquete únicamente gasto 6 de energía, ¿no? O 4 minutos, dependiendo si le sobra tiempo, 4 minutos. Entonces me voy de la zona roja, me voy al disquete, del disquete a la zona roja. Eso me demora, si no tengo más energía para adelantarlo, 8 minutos, que no es absolutamente nada, porque de la zona amarilla a la zona roja creo que son alrededor de 13 minutos. Así que, y pues lo que hago es eso, básicamente yo entro a la zona roja y mato todo. No hay problema, pero ustedes pueden venir limpios, porque yo siempre ando sucio. Pueden venir limpios y entrar a la zona roja agachados y únicamente matar a los 5 bicharracos que sueltan los adornos. No hace falta que maten al resto. Si les viene el grande, pues se van de nuevo al disquete y vuelven y el grande ya no estará. O sí, de nuevo, porque suele ser así de cabrón. Pero esa es la forma más rápida y rentable que yo encontré para farmear adornos. Pero como digo, ahora mismo voy a hacer un inciso. Muy pequeño. Y les voy a dejar la tabla de los que les va a costar a ustedes subir los adornos. Están en inglés, pero en realidad, y es una captura muy cutre, la verdad, tiene muy poca edición. Pero van a poder con esa tabla ustedes darse una idea. De hecho, si no la llegan a ver bien porque el wifi les va mal y el vídeo se les carga en baja calidad o lo que sea, ya saben que en el link de la descripción está todas mis redes sociales y el whatsapp, y como cualquier forma de ubicarme, me contactan y me dicen, che, infeliz, me pasa la captura de las cosas. Pues sí, toma, te la paso. Y listo. Y ustedes de ahí pueden ver, e incluso pueden ver el valor total como para saber si van a usar el método y no van a desperdiciar ni un adorno, o sea, ni una pieza de adorno, pueden ver, sacar la cuenta cuántas piezas de adorno van a necesitar para subir los seis adornos a nivel 40. Entonces, como les digo, ponen el disquete y van y vienen así, van y vienen de la zona roja al disquete, las veces necesarias, para conseguir todas las piezas. Esa es la forma más rentable que yo he visto, o sea, que yo he experimentado, de conseguir los adornos. Luego, también algo que no sé si muchos saben, que lo comenté otra vez en el grupo de whatsapp y no muchos lo sabían, es que cuando te sale el evento aquí, el común, el de la primera semana, el de toda la vida, directamente, a veces aparece, bueno, a veces aparecen saqueadores, a veces aparecen lobos, esos no dan nada. Pero a veces aparecen los helados, los que están en la zona de esta de aquí de hielo, ¿no? Y sepan que los chiquitos, los helados, pero los pequeños, no dan nada. O sea, en realidad, pueden matarlos o no, que es totalmente indiferente. Pero el grande, el bicharraco grande, que no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero vendría a ser como un horondo congelado, ese te da mil piezas de adorno. No, pero ojalá, ojalá, te da cien, perdón. Te da cien piezas de adorno, bueno, más o menos entre noventa y cien. Entonces, directamente, pues, lo pueden matar a punta de golpes triples, pero si no, pues con una pistolilla lo matan y ya está. Y ahí ya se llevan cien piezas más, lo que farmeen luego en el mapa, pues se llevan unas cuantas más. Así que, bueno, poco más que decirles, la verdad. De hecho, creo, ahí como... Vamos a dejar esto claro, que me han comentado por ahí que se puede hacer, así como ahora está muy en auge esto del disquet con los dos móviles y tal, para hacer que te aparezca muchas veces, pues creo que con ese evento se puede hacer lo mismo o algo así, me comentaron. Pero como digo, ¿para qué? ¿Para qué quieren tantas piezas de adorno? Sí, claramente los adornos que saquemos ahí no nos van a servir. Los que sirven son los de las cajas especiales del juego. Y luego, ¿para qué quieren piezas de adorno? O sea, si, como les digo, van a necesitar muy pocas usando este método. Entonces, no se gasten en andar haciendo eso para conseguir más piezas de adorno, si en realidad lo bueno está hacer este método y gastar muy pocas piezas de adorno. Así que bueno, chavales, poco más que decirles. Yo seguiré subiendo esto y seguramente, para lo que finaliza del día de hoy, ya tenga casi todos los adornos en el 30. Y como digo, me encantaría tenerlos antes de fin de año. Estamos a 27, creo, 28. Antes de fin de año ya tenerlos todos a 40, haciendo la cantidad de reinicios que haga falta, la verdad. Pero bueno, poco más que decirles, chavales. Espero que esto les ayude, que les sirva muchísimo, que todos puedan conseguir ese diseño de la moto. Que, como digo, vi la necesidad de hacer este vídeo porque muchísima gente está diciendo no, ese diseño es imposible, muchísimos youtubers diciendo ya no voy a participar de esto porque acá, acá ya no, no se coman esa venta. Entienden por qué, porque no es difícil en realidad, simplemente hay que agarrarle la forma correcta de hacerlo. Así que poco más que decirles, chavales. Espero que les ayude. Un saludito y los dejo en el panda. Un saludito y los dejo en el panda. Un saludito y los dejo en el panda. Gracias.